¿Usted encuentra que es una mala política pública este cuarto retiro de fondos? Sí, sí, porque después los viejitos no tienen plata. O sea, que se retire, porque es plata de todos los chilenos y la verdad que hoy en día, como está todo tan difícil, todos necesitamos la plata. Algunos dicen que se retire todo porque son sus ahorros, otros dicen que es perjudicial para las futuras jubilaciones. Opiniones diversas en la calle sobre un tema que sigue generando debate, el cuarto retiro del 10%. Por un lado, estoy de acuerdo porque hay gente que no lo necesita en este minuto, pero por el otro lado, ¿qué va a hacer cuando pasen unos 10 años más? Pero esta vez fue un organismo internacional el que criticó la medida. Se trata del Banco de Inversión New Yorkino JP Morgan, que en un informe para clientes de Sudamérica advirtió que el Congreso chileno está coqueteando con una tormenta financiera perfecta si aprueba un cuarto retiro. A juicio de la entidad, un cuarto rescate significaría pasar otros 17 mil millones de dólares a los hogares cuando la economía ya está recalentada, causando más alzas en los precios, obligando al Banco Central a subir más las tasas de interés y generando un salto aún mayor del dólar. Hay un consenso transversal de que se trata de una mala política pública. Esto significa básicamente presiones por el lado del consumo en la economía, lo que trae consigo aumentos de precios y aumentos de liquidez que tiene la economía. Lo que en definitiva se traduce en presiones inflacionarias. A ver, lo que ha mostrado la experiencia después de primer, segundo y tercer retiro es que básicamente las familias están conduciendo esa liquidez fundamentalmente al consumo de bienes durables. Hemos visto presiones importantes, los precios por ejemplo de automóviles, equipamiento de hogar, electrónica, son básicamente ese tipo de sector los que se ven más afectados. Para el diputado PS Marco Silavaca, quien preside la comisión que ve el cuarto retiro en la Cámara, estas advertencias no tienen ningún asidero y solo muestran que las AFP son el sostén del sistema financiero. Siempre se perjudica a los trabajadores quienes al final del día reciben pensiones indignas. El sistema AFP fracasó y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para poder demostrarlo y cambiarlo. Un debate que sigue creciendo al igual que las dudas sobre qué pasará con el sistema de pensiones, que ha sido prácticamente dinamitado por los retiros del 10%, solo queda esperar lo que ocurra en el Congreso para saber si los chilenos nuevamente podrán meter mano a sus ahorros previsionales.